Mi cumpleaños viene pronto, todavía no sé qué voy a hacer por mi cumpleaños No sé, no sé si hacer una fiesta, no sé si irme de viaje, no sé si no hacen nada No sé si a ustedes les ha pasado aquel día de su cumpleaños y no hacen nada Y no planifican tanto su cumpleaños por un año entero que ya Cumplo 24 Yo soy Francesco Virgolini Me están preguntando qué voy a hacer por mi cumpleaños Te voy a traer una sorpresa, me te va a gustar Te voy a llevar un yate ¿Quién? Vamos a hacer las sombras Las tres, las seis sombras de Grey Oye, ¿qué fue? ¿Has visto esa? Sí, no, no Ah, sí, rain 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 Ya, sin broma, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Ay, socorita, ya nos vamos, pez Ah Necesito la ubicación Ah, el 24 de diciembre voy a ir a Manchay A saludar a la familia de Caña Llevo los regalitos A sus sobrinos, a su familia Vamos a pasarla allá hasta la tarde Y en la tarde Vamos a pasarla con mi familia Es que he explicado porque son dos famílias, son tres familias Es la mamá de Caña, el papá de Caña y mi familia Entonces vamos en la mañana a una, en la tarde a otra y en la noche a otra Una locura Por Dios No sé cómo nos vamos a dividir entre tantos Pero bueno Hay que cumplir deberes familiares Se muere, ¿viste? Eh... Pero matarse tanto interno A ver, a ver, a ver, a ver Van a terminar cansados chicos, pero yo prefiero terminar cansados que quedan mal No sé, creo que la familia de ese día es muy importante y no quiero que él Se muere o no No sé, no esté con su familia o cosas así ¿Qué pasa? Y por lo menos estar un rato y regresarnos a casa y así. Sí, obvio que vale la pena. Aparte, es muy bonito estar ese día con tu familia. Él casi no está con su familia. Él se la pasa más acá conmigo todo el tiempo. O trabajando. Y su mamita me escribió y me dijo, Lau, vengan. Bueno, cuando la fui, ven. Y le prometimos que íbamos a ir y no podemos quedar mal. ¿Cuánto tiempo llevo en Perú? ¿Cuánto tiempo, Marco? ¿Tres? ¿Cuánto? ¿Cuatro años? O sea, uno llegué, empezó la pandemia. ¿Tres años, Marcos? Cuatro todavía. El próximo año cuatro. Tres años. O sea, llegué, vino la pandemia. Y recién este año es que estoy conociendo Perú. Saliendo un poco más. Porque antes no... O sea, ni pandemia. No se pudo hacer nada. Me quedé encerrada en mi habitación.